El corabinete siempre tiene un sello en el final de los tangos y evidentemente ahora lo han recuperado, pero opta por otro final diferente sin dejar de tener ese sello auténtico de tango viñero. El pellizquito en medio con las guitarras sordas, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Y qué bien cantado! A pesar de la distribución, que es una complejera añadida. Es original, ¿eh? Porque, claro, y hay otro grupo aquí a la izquierda que no consigo ver el de corabinete, no sé si representarán... A la punta de aquí de las ninfas, ¿no? Sí, están, bueno, son cantantes. Sí. Simplemente es eso, la distribución, por una parte la batea, digámoslo así, porque es prácticamente igual que lo que vamos a ver en el carrusel. Bueno, llenan completamente el escenario, ¿eh? ¿Verdad? Eso también. Una distribución diferente. Sí, sí, sí. Muy bonito. Me comentaba un buen de que el teatro falla. El centenario cumple este carnaval, que podré regalar le dando la talla, ni tanto tiene duende pa' regalar. No sé qué encierra dentro de tus murallas, que me permite calma y serenidad. Quizá porque tu magia es algún hechizo, o porque cuando estoy en tu paraíso, el cielo en un momento puedo tocar. Y contemplar, como un pueblo puede seguir, con inusitada pasión, unos mandamientos. Un dios que cantará, porque es la palabra del dios, que regona su religión, solo por febrero. Un dios que se llama Momo, que con tres trapos y dos coloretes va disfrazando a todo. Micaí, ay, también cuenta el teatro con un jurado, ay, este es bueno y el malo decidirá. Una diosa será nombrada entre las damas de este lugar. No me digan que falla, no me digan que falla, no se parece al cielo. Un trocito del cielo de ca y que cumple un siglo de carnaval, el regalo a este tango te gustará. Deseando que cumpla muchísimo más. La primera letra que yo recuerdo es que se dedica al centenario de este gran teatro falla. Y que está cantado con mucho gusto, muy suavito, sin estridencias.